You know, this is Gendel, junto a Jerkins Soy testigo que el sol, da luz gracias a tu amor Soy testigo que el mar, hay vida por tu pantalla Llegas todo lo que soy, llenas todo mi interior Llegas todo mi señor, llenas todo, todo lo llena tu amor Quiero estar contigo y caminar yo de tu mano Y que mis ojos vean todo lo que has creado Viendo tus maravillas me enamoro a diario Porque tu amor me llena, tu amor incomparable es En ti quiero permanecer y a ti obedecer señor Tú conoces el lugar, donde te suelo buscar Ciertamente veré tu bondad, llévame por tu verdad Llenas todo lo que soy, llenas todo mi interior Llenas todo mi señor, llenas todo, todo lo llena tu amor No tengo palabras para describir Yo que de día y noche haces eso por mi Yo que de día y noche haces eso por mi Es que tu bendición no para de venir Y como fuerte lluvia está cayendo y como fuerte lluvia está cayendo sobre mi Cuando te llamo estás tú En mi camino eres tú En mi camino eres luz Desde tu vida en la cruz Por eso te amo Por eso te amo Llenas todo lo que soy 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 Viene a tu amor